Aquí mi Willy y mi Willy comentando desde mi habitación, estamos todos los días en directo en Twitch, recordad que tenéis los horarios de vuestro país en la descripción para que no os perdáis ningún directo. Aviso de cualquier cambio en Twitter y en Instagram, así que me podéis seguir y recordad que tenéis mi código de la tienda de Ubisoft en la descripción. Aquí mi Willy y mi Willy comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Y hoy vamos a cazar chetos. Sí, sí, como lo veis, al otro día jugamos una ranked en la que me dio una sensación brutal de que había uno cargado y como mi corazón me dijo, Miguel, ese tío, va cargado, mi cerebro dijo, oye, pues vamos a verlo en el modo reply y lo compartimos con todos vosotros. Así que nada, vamos a ver qué es lo que trae este señorcito y vamos a ver si va cargado o si por el contrario me equivoqué en mis acusaciones. Bueno, para ello estamos aquí, modo reply, creo que va bastante mal porque es una beta, creo que no se ven los pins, el audio va fatal. Bueno, va a ser un poco un desastre, pero no pasa nada, ¿vale? Entonces bueno, aquí estamos en la partida, yo, bueno, me estoy tapando, soy la Zofía que está aquí arriba, justo detrás de mi cámara. Ahí es donde está Zofía. Y nada, por aquí veis que estaba jugando con David, que estaba aquí con las y demás, ¿ok? Ahora, ¿quién es el sospechoso? Chen, 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 este señor de aquí, este hombre, este señor que ya para empezar no tiene ni la mirilla en su sitio. Este es mi amigo, el cargado, ¿vale? Este es el sospechoso, vamos a ver si es así, vamos a ver qué es lo que hace y vamos a ver cómo se comporta en una partida. Bueno, para empezar, decir que estábamos jugando creo que en oro alto, oro 2, oro 1, ¿ok? Aproximadamente, entonces más o menos deberían de saber jugar y me encuentro con que, bueno, para empezar, refuerza la rotación. Ya nos da una pista de que este tío, además de que era nivel 50, no sabe jugar, ¿vale? Es una persona que, bueno, no sabe dónde van los refuerzos y eso pues siempre destapa un poquito, pues al cheto, ¿no? En cuestión, porque claro, si no sabes ni reforzar ni cómo moverte por el mapa y estás en oro y demás, pues ya huele raro, ¿vale? Ya huele a que estás subiendo. Además estaba en pre-made creo que con Kanker, ¿vale? Fijaros. ¿Cómo se puede ser tan descarado, tío? Mira, están mirando a través de la pared a los dos que hemos nacido ahí. Bueno, yo creo, ya está. Cheto cazado, chicos. ¿Os ha gustado el vídeo? Ya le hemos cazado. No llevamos ni 10 segundos de ronda y ya le hemos cazado. Pero bueno, lo que se estaba diciendo. Creo que iba con Kanker, con el Jägger este, en pre-made o con Cenzar, no me acuerdo. Con alguno de los dos. Así que le estaría busteando para subirle de elo. Mira que hay que ser, hay que ser cabezanuez para hacer eso, ¿eh? Hay que ser cabezanuez para bustearse con un cargado, de verdad. Pero bueno, aquí entra la Marum. Ok, la ha escuchado. No hay problema, la mata. Normal. Vale. Hay otro en el Rappel. Lo puede estar escuchando, me lo creo. Le pone la mirilla justo, la sube. Porque dice, bueno, yo intuyo, pero yo creo que no la ha visto, ¿no? A ver si le ve. Ahí ha... No, es que no le ve. O sea, de hecho, ahora que ha desaparecido el contorno azul, porque se habrá bugueado. Vale, fijaros que no le ve. Ah, sí, la ha visto, la ha visto un poquito más arriba. Vale, venga, sí, venga. King legal, king legal. Vale, king legal. La verdad es que prefiero que no se vea el contorno. No sé si se puede quitar. Y nada, por aquí nuestro colega dice que va para abajo. La claraboya le da igual. Dice, bueno, igual hay uno en claraboya. Da igual, yo me pongo en una posición donde me pueden matar de claraboya, porque da igual. Intenta... ¿Qué le pasa a Selection? Intenta buscar al que está rapeleando, que creo que soy yo. Mata a la Twitch correctamente. Lo ha escuchado. Ve a través de la pared donde está la A. Es descaradísimo, además, porque claro, tú cuando te giras aquí, a donde apuntas es aquí. Vale, apuntas... Obviamente, no vas a apuntar aquí, que es donde puede estar el enemigo, ni a rotación, inclusive a baño. Tú apuntas a la pared reforzada a través y dices... Ah, mira, está ahí la A's. Claro. Vale, entonces tengo que ir por aquí. Bueno, ya se ha bugueado el audio. Ya os digo que es que va un poco raro. Y ya os digo, yo empecé a sospechar de él a partir de la ronda, os diré, que juega con Back en ataque. Vale, entonces a partir de esa ronda creo que el tío se corta, porque le escribí por el chat y le dije... Oye, ¿qué pasa? En plan, ¿tienes problemas de elección o algo? Que necesitas estar cargado en el juego. Y yo creo que a raíz de eso se cortó. Me dijo, no, no, yo no voy cargado. Y yo ya sí. Y mi abuela es calva. No te jode. Así que... Bueno, refuerza. Creo que está reforzando las rotaciones. Ahora mismo no me he fijado que estaba reforzando. Vale, empieza la ronda, ¿no? Vale, comienza la ronda. A ver que recubriamos esto para atrás. No sé cómo funciona el modo cine. No sé si se puede... Vale, vamos a... Apunta aquí al respawn. Dice, bueno, mira, mejor en lugar de apunta para la derecha, mejor apunta para la izquierda. Tiene sensación, le ha dado una sensación de que van a venir mejor por aquí que por ahí. Vale. Su colega mata, él se va. Vale, mira, para allá ve que no hay nadie. Y ojo porque aquí... Claro, claro, claro. No sé si le ha dado. ¿Le ha llegado a dar? ¿Quién es ese pavo? ¿Ese pavo es Thermite? ¿Puede ser? No. ¿Ocea? Ocea soy yo. Vale, es nuestro el guiri que va con nosotros. No... No le ha dado, pero vamos. Que... Justo disparas ahí. No sé, en plan... No sé, bro. Vale, le vuelve a ver pasar. Y ahora le suelta. No sé por qué. Cuando lo ha visto las piernas. O sea, cuando no le ve, le dispara. Y cuando le ve, le deja. Se vuelve a posicionar. Apunta hacia la izquierda en lugar de hacia la derecha. A ver, rompe el techo. Estoy yo en el rappel inverso, pero creo que me mataba otro. Ahí está, correcto. Me unía. Y ahora él, pues ya deja de mirar ahí. Está mirando al Thermite. Le apunta. No sé por qué apunta. O sea, ¿por qué apunta a través de la pared? Es que son cosas... Es que de verdad se le caza muy rápido a este pavo, ¿eh? Al palo 180 palo. Colega. Me ha pringado, de verdad. Vale, queda el último. Le pueden haber dado la info de que está ahí fuera. Apunta. Va a aguantar. Sale directamente para la calle porque sabe dónde está. Y bueno. Podría ser una kill legal. Ok. Se lo compro. Vale, vamos por aquí. Tercera ronda, ¿no? Juega a Echo. Vamos a darle un poquito de caña por aquí. Ahí, velocidad por dos. Vale, bastante estándar. Rompen ahí. Mira. Dispara la otra ventana. Por puro game sense. Ahí apunta. Vale, le ve. La agobia. Mira para el otro lado. Se echa para atrás porque sabe que podrían matarlo. A pesar de tener los cuadraditos en verde en la pantalla. Vale, vamos a ver qué es lo que gestiona por aquí nuestro compañero. Grazen Rapper va a piquear justo ahora. Aquí justo pique a él. Ok. Un timing del averno. Echa a correr para adelante. Mata también a la Jhin. Y ahora dice izquierda o derecha. Posiblemente derecha. Y perfecto. Triple kill de nuestro amigo. Increíble lo bueno que es. Vale, ve a través de la pared donde está la Zofía, creo que es. ¿No? Sí, la Zofía. Que juraría que soy yo. Pero se viene por aquí corriendo. Le da igual todo. No va a mirar que estén las ventanas abiertas. Nada. Justo pone la mirilla. Y me mata. Quad kill. Y tan solo queda... ¿Molaría más o menos? Pues es lo del quad kill en partidas normales. Queda alguien disparando mucho. No sé por qué. Y ya ahí ve. Lo que no sé es por qué le falla. Si sabe perfectamente que ahí le puede matar. Vale. Salta y lo mata. Has to be a joke. Esto, ¿no? Una bromita. Mira, mira, mira. Él dice, bueno, voy a apuntar a esa ventana. A ver. Es que es eso. Es que no se sabe ni el mapa. Si te supieses el mapa... Es que no harías ni eso, tío. Ojo, Jesucristo. Con lo que hay que jugar, ¿eh? Vale. Se queda aquí esperando. Va a abrir porque ya está seguro. Y claro. Una persona normal sabe que esta entrada es peligrosa. Puede haber gente a la derecha. Puede haber gente arriba. Puede haber gente en la hatch. Pero él decide holdear la ventana. Mira para la derecha. Dice, voy a entrar sin dronear. Entro directamente con confianza. Da igual. No hay ningún problema. Puede haber alguien arriba. Da igual. Puede haber alguien en la derecha. Da igual. Yo he droneado garaje. ¿Qué más me da? Yo vengo por aquí. Y aquí no se ve, pero... Está poniendo un pin amarillo. Porque detrás creo que tiene a Jackal. Vale. Ahí está. Tiene a Jackal. Y está poniendo un pin amarillo. Y no se ve. Y claro. Aquí es donde yo sospeché. Porque me mató y vi la killcam. Que yo estaba quieto. Porque yo les oí abrir con la escopeta y tal. Y dije, me voy a quedar todo quieto. Y voy a esperar a que pase. Voy a hacer la de la ratilla. Que vamos uno, dos. Y hay que asegurar. Pues este tío dice que no. Este tío dice que él pone el pin en amarillo. Sin dronear. Sin hacer nada. Simplemente por puro game sense. Porque dice, ahí tiene que haber alguien, hombre. Por favor. Por favor. ¿Cómo no va a haber un enemigo ahí? Hombre. Hombre. Ahora ya corro por el mapa. Tranquilamente. Porque los roamers dan igual. Oye, por favor. Ese ruido. O sea, colega. Hace falta más pruebas que esto. Hace falta más pruebas que esto. No me hacen falta más pruebas, chicos. Tenemos al ratón. El ratón va por el queso. Míralo. Vamos a ver. Rompe la garra de kite. Pues para que el equipo entre. Y dice, oye. Y si hago un wallbang al doc. Que es divertido. Y mata al doc de wallbang. Porque sí. Porque es mago. Puta silla gamer que tiene que tener este tío. Dispara la mira. Porque yo creo que no sabe que la mira es antibalas. Y dice, bueno. Voy a ir por detrás. A ver si tengo más suerte. A ver si tengo más suerte. Vale. Dice, a ver. Voy a abrir aquí. Sé que está ahí la mira. Y mira tú si es malo. Que lo mata la mira. Imagínate lo malo que tienes que ser. Esto ya el resto de la ronda nos da igual. Imagínate lo malo. Lo malo que tienes que ser. Para que te maten. Llevando chetos dos rondas. Es un biglito de mi vida. Porque todas las noches jugamos contra un hacker. Vale. Ahí ve cómo están poniendo los alambres. Bueno. No, claro. Porque él verá un cuadrado. No verá lo que estamos haciendo. Así que simplemente. Creo que el de los alambres era yo. No. Ese. Uh. Me mató el otro. Pero si no me hubiese disparado este tío. Y lo hubiese cazado por segunda vez. ¿Habéis visto el descaro que acaba de cometer? O sea. Justo ahí yo muero. Porque ese era yo. Porque además estaba ahí puesto a posta. Digo. Me voy a poner ahí para que me dispare de wallbang. Y mira. Que justo dispara. Ay. Por favor. El sonido. Y le dice. Planta. Planta. No vaya a ser que perdamos. No vaya a ser. No vaya a ser que no puedas ir a por las kills. Mira. Llego los wallbangs. Tío. Es que. De verdad. Algún día me dan ganas de ponerme chetos. Meterme una casual. Y enseñaros cómo se disimulan los chetos. Porque. Para que esta gente sepa por lo menos cómo disimularlo. Y ya está. Se acabó la ronda. Han ganado. Eh. Bueno. Bueno. Os quiero. YouTube. Nos vemos esta noche en el video. ¡Suscríbete al canal!